¿Por qué lloras, mamá? Le preguntó un niño a su madre. Porque soy mujer, le contestó la madre. Porque yo no entiendo, dijo el niño. Su madre se inclinó hacia él y abrazándolo le dijo, Y nunca lo entenderás. Más tarde, el niño le preguntó a su padre, ¿Por qué mamá llora a veces sin ninguna razón? Todas las mujeres lloran siempre sin ninguna razón. Era todo lo que el padre le podía contestar. El pequeño niño creció y se convirtió en todo un hombre, preguntándose todavía por qué las mujeres lloraban. Un día, el niño convertido en hombre se arrodilló y le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué lloran tan fácilmente las mujeres? Y Dios le contestó, Cuando hice a la mujer, tenía que hacer algo muy especial. Hice sus hombros lo suficientemente fuertes como para cargar el peso del mundo entero, pero a la misma vez lo suficientemente tiernas para confortar a quien lo necesite. Le concedí el poder de dar la vida y una inmensa fuerza interior para que pudiera soportar el dolor de dar a luz y hasta el rechazo que muchas veces proviene de sus propios hijos. Le di fortaleza para que pudiera seguir adelante y cuidar a su familia a pesar de las enfermedades y la fatiga, sin quejarse cuando otros se rinden. Le di la sensibilidad para amar a sus hijos bajo cualquier circunstancia con amor incondicional, aun cuando éstos la hayan lastimado mucho. Le di fuerza suficiente para que pudiera perdonar las faltas de su esposo y la moldé de una de sus costillas para que pudiera cuidar su corazón. Le di sabiduría para saber que un buen esposo nunca lastimaría a su esposa y a veces le pongo pruebas para medir su fuerza y determinación para mantenerse a su lado a pesar de todo. Pero hijo, para poder soportarlo todo, le di lágrimas de las reales que brotan de ella cuando su ser necesita expresarse más allá de las palabras. Esa es su única debilidad. Lágrimas que piden perdón por los errores de la vida. Al derramarlas, vierten un poquito de amor en cada una. Se desvanece en el aire y salva a la humanidad. Gracias, Dios, por haber creado a la mujer. Ahora comprendo el sentir de mi madre, hermana y esposa. Respondió el niño convertido en hombre con un fuerte suspiro en sus labios. La belleza de una mujer no está en la ropa que lleva, en su figura o en la forma en que se peina. Si quieres descubrirla, tendrás que mirarla a los ojos, que es en la puerta de su corazón, donde reside la esencia de su alma. Tenemos que aprender que a través de esas lágrimas podemos ver más allá de su corazón. ¡Gracias!